Respecto de la resolución del Tribunal de Garantía de Antofagasta del día de hoy, que modifica la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre la señora Pazfueca y la sustituye por las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo, lo que le interesa al Ministerio Público relevar de esta resolución es que, al igual que en ocasiones anteriores lo ha hecho el Tribunal de Garantía y así como también lo ha hecho la justísima Corte de Apelaciones cuando le ha tocado conocer de los distintos recursos, es que para los distintos tribunales se mantiene hasta el día de hoy lo que dice relación con la existencia del hecho delictivo y con la participación. En otras palabras, que para los efectos cautelares los distintos tribunales han entendido que estamos en presencia de delitos de fraude al fisco y que, por otra parte, a los imputados les corresponde participación en calidad de autores.